Rechazo nacional e internacional al violento ataque de indígenas contra los periodistas de semana. Esto me recuerda mucho a lo que sucede en diferentes países en el hemisferio como Cuba, Venezuela y Nicaragua, aseguró Carlos Antonio Jiménez, congresista estadounidense. Este viernes, sobre el mediodía, integrantes de la minga indígena que viajó a participar de la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro, se tomaron de forma violenta las instalaciones de semana en el norte de Bogotá. Al irrumpir al lugar, el grupo indígena rompió vidrios de la entrada y agredió a uno de los vigilantes. Las reacciones a nivel nacional e internacional han sido inmediatas y muestran un claro rechazo a la libertad de prensa en el mundo. A nivel internacional, la reconocida congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, quien además ejerció por largo tiempo el periodismo antes de entrar a la política, lanzó una dura advertencia frente a lo que pasó en el edificio de Semana. Siempre dije que Petro era un peligro, un marxista del manual que atacaría la institucionalidad y la división de poderes y pondría en riesgo la libertad de prensa. Empezó Salazar expresando en su cuenta de Twitter para luego añadir, por ese camino va, el ataque a Semana, incitado por un discurso desde el poder. Es un ejemplo mal para Colombia. El senador Carlos Antonio Jiménez de nacionalidad cubano-estadounidense y congresista del partido republicano de Estados Unidos también se manifestó con preocupación frente a los hechos. En sus redes sociales Jiménez expresó, soy Carlos Jiménez congresista del estado de la Florida y estoy muy preocupado por lo que sucedió en Bogotá hoy contra la revista Semana. Esto me recuerda mucho a lo que sucede en diferentes países en el hemisferio como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde hay personas atacando a una rueda de prensa que de verdad puede ser que está criticando al gobierno. El congresista aseguró que desde los Estados Unidos estarán vigilando lo que está pasando en Colombia para garantizar la libertad e independencia de la prensa en Colombia. De su parte, el periodista argentino Carlos Montero, que además ha sido productor y presentador en CNN en español, escribió en su cuenta de equis. Se lo dije, ya empezaron. La libertad de prensa está a riesgo en Colombia. Donde escuché esto antes, afirmó Montero. Intimidación. A nivel nacional el rechazo también ha sido contundente. La Fundación para la Libertad de Prensa, Fripp, rechazó el ataque. Si bien la Fripp reconoce el derecho a la protesta ciudadana y de los reclamos hacia la prensa, no podemos tolerar hechos intimidantes contra las o los periodistas, que son esenciales para garantizar el pluralismo informativo y el debate democrático, señaló la organización. De su parte, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático se manifestó también frente a los hechos. La libertad de prensa está en riesgo en Colombia. Indígenas entran a la fuerza semana. Este es el resultado del lenguaje violento de Petro en contra de los medios y periodistas que no lo aplauden ciegamente, dijo el parlamentario de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. De su parte, el periodista José Manuel Acevedo, actualmente director de Noticias RCN, expresó su salarialidad con Semana y rechazó el ataque a la prensa.